Los comerciantes de pescado que trabajan en La Rampa aseguran que la venta del producto ha disminuido hasta en un 70%. Esta baja al parecer obedece según el afectado a la contaminación por crudo que inició en los cuerpos de agua en la Lizama hace 24 días. Situación ambiental que tiene en alerta a los consumidores. El llamado es para las personas que en este momento visiten los sitios tradicionales de venta de pescado como La Rampa. Por favor visiten La Rampa. Que si no tienen un amigo conocido, por favor sesiónense. O sea, mira Tortugo, no tengo yo pero te lo consigo en una parte. O sea, por favor no nos vamos a dejar engañar tampoco. Porque es que algunos optamos por defender al pueblo. Otros estamos mirando la oportunidad de pronto de venderles cosas que no son. Entonces el llamado es para que las personas que no conozcan busquen una persona conocida y se excepcione si es de buena calidad el bocachico. También los comerciantes del producto están en alerta porque temen que se llegue a vender pescado contaminado en algunos sectores de la ciudad. Sí, mira, esta mañana me llamaron del llanito y del sogamoso donde me decían que a mí como líder, por favor, me hacían un llamado de que por favor no fuéramos a estar comprando bocachico que venga del sogamoso, del llanito, porque ese pescado puede salir contaminado. Y debido a esta contaminación creo que el agua en el río Sogamoso, el bocachico se estaba alborotando, estaba saliendo, estaba digamos muriendo y lo estaban cogiendo. Entonces el llamado es para eso. Los que se benefician de esta venta de pescado pidieron a los entes competentes solución a esta grave situación ambiental que también les ha dejado pérdidas.